Antes de estudiar en Cape Coding era monitor de tenis a tiempo completo. Vemos aquí personas entrando sin ilusión, sin trabajo y cambiando radicalmente su carrera y su visión de sí mismo. Mi nivel de vida ha mejorado desde que soy programador personalmente bastante. Hay un sector de la economía donde no existe el paro. Que si tú tienes esos conocimientos tienes trabajo asegurado para el resto de tu vida aquí y en cualquier parte del mundo. En mi trabajo actual encargo muchas veces del tema del personal y el que vengan de Cape Coding ya es como decir para este ya lo han enseñado y lo han enseñado bien. A menudo recibes un email de un antiguo alumno diciendo que se va al Silicon Valley o que consiguió su primer empleo como programador y que está haciendo realidad un sueño que creía que para él era imposible. La verdad es que desde hace poco se me ha metido la idea de ir a trabajar a Singapur. Todos los cursos de Cape Coding son diseñados por grandes expertos internacionales. Se diseña en Silicon Valley y se imparte localmente. Se enseñan lo más nuevo y lo que se va a usar. La tecnología con la que trabajan en Cape Coding es bastante más actual de la que puede ser una formación académica desde una universidad. Me voy a pirarte los puestos. Gracias a ellos pude superar el rato que tenía de darle un giro de 180 grados a mi vida, de cambiar completamente el ámbito profesional. Gracias Cape Coding porque me hayan permitido descubrir que puedo dedicarme de forma profesional al desarrollo de apps. Me han enseñado a trabajar en equipo. Cape Coding. Cape Coding. Cape Coding. Somos Cape Coding. Bueno, bueno, genial. Bienvenidos a todos. Ahora voy a dar paso a algunos que se están uniendo ahora. Ya está listo Luis. Y bueno, vamos a empezar, señores y señoras. Muy bien. ¿Puedo empezar, verdad? Sí, no, dejame un segundito, perdón. Es que se me había empezado a reproducir un video. No sé si vos lo estás escuchando también. No, no. Nada. Bueno, genial. Bueno, mientras se sigue uniendo gente, les cuento que en Cape Coding somos un centro de formación de alto rendimiento en programación y tecnología. Realizamos bootcamps de desarrollo mobile, web, big data, inteligencia artificial y machine learning, DevOps, ciberseguridad y programación desde cero. También tenemos nuestro flamante lanzamiento de nuestro máster en tecnologías exponenciales de la computación. También quiero contarles que tenemos abierta nuestra convocatoria de lo que es Aceler España, una iniciativa que busca enseñar a programar a toda una generación y concede becas de formación profesional como premio a esta iniciativa. Así que los invitamos a conocerla. Ahora les voy a estar dejando los enlaces en el chat y nada más de nuestra parte. Vamos a dejarle ahí todos los enlaces de Cape Coding. Hoy vamos aquí a compartir este webinar de desarrollo de la nube de contenedores a OpenShift, en el cual nos guiará Luis Reyes, developer at Bootgate de IBM. Luis asesora a los desarrolladores en el uso del cloud de IBM y participa de eventos y workshops sobre diversas tecnologías, arquitecturas y procesos que habilitan el desarrollo de aplicaciones nativas en cloud, como Kubernetes, OpenShift, CloudFoundry y muchas más. Así que, sin más que decir de mi parte, vamos a admitir un par de personas que se acaban de unir. Y bueno, Luis, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Ya, ahora es de noche. Sí, ya es de noche. Vale. Pues nada, muchísimas gracias. Un placer para mí, desde luego, colaborar y participar en esta sesión. Y bueno, espero que os resulte interesante. Bueno, como comentaba, mi nombre es Luis Reyes. Soy developer at Bootgate de IBM. Imagino que muchos de los que estáis aquí conocéis mi empresa. Bueno, pues una empresa centenaria. Pero que en los últimos años se está moviendo hacia las tecnologías, digamos, más disruptivas en el mundo del desarrollo. Que también entiendo que muchos de los que estáis aquí conoceréis. Entonces, de esas tecnologías disruptivas para el mundo del desarrollo que nos están modificando la manera en la que diseñamos aplicaciones, en la que desarrollamos aplicaciones y en la que, sobre todo, desplegamos aplicaciones, pues posiblemente Kubernetes es una de las tecnologías punteras en ese sentido, ¿no? Y un poco de Kubernetes y de todo el universo alrededor de Kubernetes es de lo que va a ir la sesión de hoy. Para todos aquellos que conozcáis ya bien la tecnología, que hayáis trabajado con ella y que, bueno, pues la estéis utilizando prácticamente en vuestro día a día, pues posiblemente esta charla se os va a quedar un poquito corta. Porque la idea es hacer una sesión de introducción y que, de alguna manera, pues podéis ver los elementos esenciales, los elementos más característicos tanto de Kubernetes como de tecnologías adyacentes a Kubernetes como son Docker o como es OpenShift. Luego os contaré bien esa relación. para que podáis entender esas capacidades esenciales que hay en esas tecnologías y, a partir de ahí, pues vosotros podéis tirar para adelante, ¿no? Entonces, es una sesión que va a ser bastante didáctica, bastante divulgativa y que os va a poner las bases de lo que son estas tecnologías en el ámbito del desarrollo de aplicaciones cloud nativas para que, bueno, pues entendiendo esa esencia, vosotros luego, a partir de ahí, pues podéis utilizarlo para vuestros proyectos, iniciativas, desarrollo de aplicaciones o lo que queráis. Entonces, así que nada, sin más preámbulo, si os parece, voy a empezar con la presentación. Va a haber una mezcla de teoría y de práctica. Tenemos que hacer algunas demos. Entonces, bueno, pues espero que sea de vuestro interés a la finalización de la sesión. Por las preguntas que vayáis teniendo a través del chat, pues las iremos compartiendo, ¿vale? Entonces, bueno, voy a compartir pantalla. Déjame por aquí un segundito que comparta. Vale, la estáis viendo, ¿no? Imagino todos. A ver, voy a dejar esto aquí. Sí, se está viendo. Vale, fenomenal. Muy bien. Pues nada, vamos al lío. Bueno, como me han presentado ya, pues ya no me presento mucho más. Simplemente eso, comentaros que dentro de lo que es mi departamento, el equipo en el que estoy, pues nos dedicamos a ayudaros a sacarle partido, a exprimir al máximo, pues las tecnologías alrededor de la nube, ¿no? Ya sea inteligencia artificial, contenerización de aplicaciones, IoT, serverless, bueno, pues todas estas tecnologías con las que a día de hoy se están diseñando un montón de aplicaciones y un montón de servicios. Y que ese camino a la nube de los clientes, pues que sea lo más sencillo posible, ¿no? También el camino a la nube de los desarrolladores. Entonces, bueno, pues yo soy arquitecto, aunque, bueno, pues también digamos que muy ligado a lo que es el mundo del desarrollo desde mis inicios en esto de la informática. Entonces, antes que nada, voy a empezar un poco dándoos las herramientas que vosotros, si a la finalización de este seminario, queréis cacharrear, probar, todo lo que yo os voy a contar hoy. Como esto va a quedar grabado, pues yo lo que os recomiendo es que hoy me escuchéis y luego, pues a posteriori, pues esto lo podéis seguir haciendo. Os he dejado aquí, esta presentación luego la vamos a distribuir, os he dejado aquí un enlace a la página de registro en IBM Cloud, porque muchos de los servicios que vamos a ver son accesibles desde la página de IBM Cloud, ¿vale? Es muy sencillo el proceso de registro, simplemente pues os va a pedir que metáis vuestra dirección de correo electrónico, vuestro password y luego pues os va a mandar un correo electrónico para que os autentiquéis de nuevo, ¿no? Un doble factor de autenticación y para que finalmente metáis una serie de datos personales. Con eso os vais a crear lo que llamamos el IBM ID, que es el que os va a dar acceso a el Cloud de IBM y a otra serie de recursos que también luego os voy a contar que también son bastante interesantes. En ningún caso se os pide tarjeta de crédito porque el acceso a la Cloud de IBM es gratuito. Tenéis acceso pues de saque a unos 40, 50 servicios de la nube aproximadamente y con eso podéis cacharrar con un montón de cosas, ¿vale? Y luego aparte os contaré que existe el concepto de promo code que os va a dejar acceder todavía a más servicios de los que os da el Cloud de manera gratuita, ¿vale? Bueno, pues luego vamos un poquito a adentrarnos en este tema que os he contado con algunos recursos adicionales que IBM pone a vuestra disposición, pero entramos ya en materia de lo que sería la sesión de hoy. Entonces, yo siempre a mí me gusta comenzar estas sesiones con lo que es el desarrollo cloud nativo y la tormenta perfecta, porque para mí realmente lo que se está produciendo es una especie como de eclosión de pequeñas borrascas todas juntas y que están formando como una nueva manera de desarrollar y evidentemente una nueva manera de desarrollar en la Cloud. Y quien mejor define esto, a mi modo de ver, es esta organización que es la Cloud Native Computing Foundation que básicamente define el desarrollo nativo en Cloud como una aproximación tanto a la construcción como a la ejecución de aplicaciones que saca todo el partido de las ventajas del modelo de computación basado en Cloud, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente está orientado al uso de un stack open source para desplegar aplicaciones en modalidad microservicio, empaquetando cada uno de esos microservicios como un contenedor y orquestando dinámicamente esos contenedores para optimizar el uso, la utilización de los recursos, ¿no? De manera que los desarrolladores pues tienen a su disposición una serie de tecnologías para desarrollar productos muy buenos y mucho más rápido. Me parece una definición perfecta de lo que tratamos de contar con todo esto de las tecnologías de desarrollo nativo en la nube, ¿no? Y como borrascas que creo que están un poco, como os digo, juntándose y eclosionando en esa totalmente perfecta, pues aquí tenéis algunas de las que a mi modo de ver existen, ¿no? Evidentemente está DIA Cloud, por supuesto la cultura open, ¿vale? Tecnologías abiertas y modelos de desarrollo abiertos para poner a disposición de cuanta más gente mejor todo lo que es el software que se va generando por la comunidad, pero no solamente eso. Nuevos modelos de diseñar aplicaciones basados, por ejemplo, en virtual servicios o en serverless, nuevos modelos de arquitecturas, nuevos modelos de desarrollo, nuevos procesos de trabajo, nuevos procesos de desarrollo de software basados en métodos agile, incorporando conceptos de DevOps, automatización en la medida de lo posible de todo el trabajo manual, fundamentalmente en lo que es la parte de despliegue e integración continua, o también de aprovisionamiento de infraestructura, ¿por qué no? Entonces todo aquello que antes se hacía de manera muy manual, pues ahora se automatiza al máximo para evitar el error humano y para que también sean mucho más productivos. Seguro que vosotros también estáis en esto, ¿no? Nuevas maneras de programar. Esta página del 12factors.net que implica ciertas reglas, ciertos paradigmas de programación en la nube, que también hay que seguir, y por supuesto de lo que tratamos hoy, de contenedores y orquestación como elemento clave para habilitar todo lo que serían estas tecnologías que hay alrededor, ¿vale? Entonces para mí yo creo que son elementos que van confluyendo y que de alguna forma, pues como fue hace unos años Facebook, las cámaras de fotos y pues la intención de la gente de exponer su vida y otra gente de cotillearla, pues al final es como que también se crea una tormenta perfecta en ese sentido, que ahora pues está en el ámbito de la tecnología de contenedores, como veis aquí, con Kubernetes como máximo exponente. Esto que veis aquí, no sé si lo conocéis, pero bueno, esto es un, digamos, un póster de la Cloud Native Computing Foundation con todos los proyectos open que esta organización incuba. Los proyectos que al final van teniendo tirón y van teniendo más pegada, pues digamos que se van sacando, digamos, a fases, digamos, más avanzadas, ¿no? Pero aquí hay un montón de proyectos que van desde la parte de contenedores, la parte de seguridad, plataforma, base de datos, analítica, bueno, pues hay un montón de proyectos, pero probablemente el proyecto estrella, pues por qué no, vamos a decir, es Kubernetes. Pero como os decía, Kubernetes no viene solo, Kubernetes necesita de otros elementos para poder tener sentido, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues hay una manera, una analogía para poder explicar todo esto que vamos a hablar hoy, que es el concepto de matrioska, ¿no? Las famosas muñecas rusas, unas que van dentro de otras, ¿no? Entonces, pues yo las he rebautizado como frikioskas. A mí las frikioskas es una manera muy bonita de explicar, pues desde el punto de vista de la funcionalidad que ofrece y desde el punto de vista de lo preparado que está para poner en marcha dentro de una empresa de tecnologías del tipo Docker, Kubernetes y OpenShift. Y es que básicamente es así, es decir, Kubernetes no tendría sentido si no existiese Docker. Bueno, un runtime de contenedores, luego os contaré, pero vamos a pensar que es Docker, ¿vale? Y OpenShift no tendría sentido si no existiese Kubernetes, porque OpenShift lleva en su corazón Kubernetes. De manera que al final, estas tecnologías lo que se van es engarzando, unas complementan a las otras para tener más capacidad empresarial y para tener más capacidad funcional, evidentemente. Entonces, comenzando por la primera frikioska, empezamos con el tema de los contenedores, ¿no? Entonces, bueno, para entender el concepto de contenedor hay que entender por qué surgen los contenedores. Si nos ponemos en unos años atrás, ¿no? Unos lustros atrás, la manera en la que se desplegaban las aplicaciones, pues la verdad es que era bastante manual. En general, pues por ejemplo, si hablamos de entorno J2C, ¿no? Pues el desarrollador empaquetaba su aplicación en un Word, por ejemplo, y da una serie de guías, una serie de instrucciones detalladas para que, pues operaciones, sistemas, desplegase esa aplicación en el entorno posterior, fuera de pruebas, de integración o de producción, ¿no? En su caso. Normalmente solía haber problemas porque la aplicación no funcionaba, pues porque era incompatible con librerías que ya estaban presentes, porque había dependencias con el sistema operativo que no habíamos tenido en cuenta, por temas de versionado, problemas también en la propia configuración del setup de la propia plataforma, que era bastante complejo y además era diferente en cada uno de esos entornos. Es decir, que toda esta parte de aquí abajo era bastante compleja de montar y además la comunicación con la gente de desarrollo, pues básicamente se basaba en unas guías o en una serie de procedimientos y pasos que muchas veces no estaba, por supuesto, ni automatizado y venía con errores. De manera que al final, pues era un poco infernal, ¿no? Todo este proceso. Para dar respuesta a eso y para intentar un poco aislar toda esa infraestructura de las aplicaciones que se montaban por encima de ellas, pues surge el concepto de máquina virtual que normalmente se utiliza mucho para confrontarlo con el concepto de contenedor, porque es verdad que son elementos similares. Es decir, desde el punto de vista de que ambos aíslan las aplicaciones de otro contenedor u otra máquina virtual, pues son elementos muy paralelos, ¿no? Lo que pasa es que tiene alguna diferencia. Una máquina virtual, como ya sabréis, pues al final lo que incorpora es un sistema operativo, todas las librerías y los binarios que hacen falta y luego todas las aplicaciones que están dentro de esa máquina virtual. Pero sí que es verdad que se asegura que una máquina virtual y otra, pues son elementos completamente estancos. Lo mismo conseguimos con el contenedor. Son elementos completamente estancos. Lo que meto dentro de un contenedor es la aplicación y todo lo que la aplicación necesita para poder funcionar. Ya sean librerías, ya sean ficheros de configuración, dependencias con el sistema operativo, etcétera, etcétera. Todo aquello que la aplicación necesita autónomamente para poder funcionar se mete dentro del contenedor y además nos aseguramos que ese contenedor está completamente viviendo en un universo aislado de otros contenedores. Pero tiene una ventaja muy importante con respecto a las máquinas virtuales, que es que es mucho, mucho más ligero. Contenedor, normalmente podemos hablar, una imagen de contenedor, podemos hablar de megas contra gigas, que normalmente suelen ser las máquinas virtuales habitualmente, pues porque necesitan per se un sistema operativo. Aquí no necesitamos un sistema operativo dentro del contenedor, necesitamos un Linux o un Windows ya y básicamente un motor de contenedores que es el que se encarga de gestionar todos los contenedores que estén en ejecución dentro de esa máquina, bien sea física o bien sea virtual. De manera que en cuanto a gestión de recursos, movimiento de estos contenedores entre diferentes entornos, se hace todo mucho más ágil. ¿Significa esto que las máquinas virtuales van a dejar de tener sentido o van a dejar de existir? Pues para nada. Hay muchas cargas y muchos workloads que siguen necesitando la característica de una máquina virtual para poder funcionar, pero es verdad que el momentum del contenedor pues cada vez es más fuerte. De manera que como os decía, al final lo que tenemos es que un contenedor, es una cajita, de hecho se utiliza muchas veces la analogía de los famosos contenedores que llevan los barcos o que llevan los camiones o que llevan los aviones. Un contenedor es una caja donde yo meto todo lo que sería el software, el código, la librería, los binarios, los ficheros de configuración, los empaquetadores, todo lo que yo necesito para que esa aplicación funcione, lo meto dentro del contenedor. Como desarrollador lo entrego a operaciones que básicamente se va a encargar de lo que hay fuera del contenedor. Pues el tema del login, la seguridad, el tema de networking, ¿vale? Pero no entra en lo que hay dentro del contenedor que es responsabilidad exclusiva del desarrollador. Pero lo que conseguimos es una manera, primero, aislada de ejecución de elementos y una manera estándar, que es para mí lo más importante, de desplegar aplicaciones o de desplegar cargas, que además son portables en diferentes plataformas. Y eso es lo que ha venido a dar todo el impulso a este mundo de los contenedores. El hecho de que haya una multiplicidad tremenda del stack de software con cantidad de paquetes de software que hay a nuestra disposición y que también haya una multiplicidad de plataformas. Ya no solamente de tipologías de plataformas, sino dentro de un propio entorno de desarrollo o un proyecto determinado, múltiples entornos donde desplegar nuestras aplicaciones. Bueno, pues para que yo, como desarrollador que esté trabajando en mi portátil, la misma forma en la que yo despliego el contenedor en mi portátil es la misma manera en la que se despliega el contenedor en el entorno de producción, pues es un elemento importantísimo para conseguir ser mucho más consistente, ser mucho más ágiles, que mis aplicaciones sean más portables y poder habilitar conceptos como DevOps, microservicios, porque al final un contenedor normalmente va a ubicar un microservicio, ¿vale? O un microservicio va a estar distribuido en poquitos contenedores, ¿vale? Pero es verdad que encaja muy bien el concepto de microservicio que tanto se habla con el concepto de contenedor. Y sobre todo porque hay un ecosistema bestial alrededor de este mundo donde tenemos a nuestra disposición un montón de software, por ejemplo, IBM, prácticamente todo su middleware lo ha refactorizado en modalidad contenedor para que pueda ser desplegable en múltiples plataformas también, ¿no? Bien, en cuanto a terminología de contenedores, hay varias, pero conceptos que nos tienen que quedar claros. Tenemos la imagen de contenedor, que digamos que sería la template, la definición de lo que es el contenedor, pues por ejemplo una imagen de Ubuntu, que sería la definición de esa imagen que luego en ejecución va a ser un contenedor. Las imágenes de contenedor necesitamos un sitio donde almacenarlas. Eso se llama registro de contenedores, ¿vale? Es una base de datos de imágenes de contenedor que puede ser público. Por ejemplo, Docker ofrece un registro público donde nosotros podemos subir las imágenes que queramos, ¿vale? De hecho, pues mi empresa tiene las imágenes de contenedor subidas ahí. Pero habitualmente las empresas trabajan con un registro privado. Evidentemente por temas de seguridad, etcétera, etcétera, necesitamos un entorno que sea privado para nosotros. Y luego lo que hace falta, pues es un motor de contenedores, el Docker Engine, Docker Host también se llama, donde estaría toda la gestión de esos contenedores. La arquitectura de Docker es, bueno, pues relativamente sencilla. Normalmente utilizamos un cliente vía línea de comando donde enviamos órdenes al demonio que está ejecutándose en el host. Y en el host básicamente lo que tenemos son, pues todas las imágenes que hemos descargado del registro, porque son las que vamos a utilizar en nuestro entorno, y los contenedores que estarían en ejecución dentro de ese Docker Host. ¿Vale? En principio no hay mucho más que contar sobre arquitectura de Docker. Lo que sí que es importante es que el proceso de despliegue se ha modificado. Ahora lo que tenemos es el código de mi aplicación y lo que tenemos es un elemento estándar para indicar cómo se tiene que construir una imagen, que es el Docker File. Con el Docker File yo digo cómo se tiene que empaquetar mi código dentro de una imagen de contenedor, y esa imagen de contenedor, que digamos que es un elemento estándar, una template, ya se va a poner en el registro, que es del cual luego van a tirar la gente de operaciones para montar el contenedor ya en tiempo de ejecución, el runtime, con el resto de contenedores que estarían compartiendo un mismo motor de contenedores, pero de una manera completamente estándar. ¿Vale? Entonces esto es, de manera muy rápida, lo que es el concepto de contenedor. Docker, ¿por qué ha tenido tanto éxito? Porque el concepto de contenedor como tal existe hace bastantes años, ¿vale? Lo que pasa es que era mucho más complejo de manejar. Digamos que Docker ha puesto las bases para que la usabilidad de este concepto sea muchísimo más alta. Y también la eficiencia, porque el concepto de imagen, tal y como lo manejan ellos, la manera en la que gestionan, digamos, la independencia o el aislamiento de un contenedor con otro, es bastante amigable, es bastante sencillo y, bueno, pues por eso yo creo que ha tenido tanto éxito Docker, ¿no? Entonces, antes de meternos en el tema de orquestación, si queréis, por ver esto un poco más en detalle, en modo demo, tengo aquí un pequeño ejemplito, vamos a ver aquí, me meten aquí en la línea de comandos de Docker, entonces, por ejemplo, para que veáis, yo tengo instalado aquí en mi máquina la versión 19.03, ¿vale? Tengo tanto el Docker Engine como el Docker Client, ¿vale? Tanto el cliente como el servidor. Entonces, pues por ejemplo, una de las cosas, una de las primeras cosas que puedo hacer es ejecutar una imagen de Ubuntu, ¿vale? Pues por ejemplo, Docker run menos it, voy a interactuar con el Ubuntu y le voy a decir que quiero ejecutar el bus para meterme dentro del contenedor, ¿vale? Fijaos que me está diciendo que no encuentra la imagen localmente, entonces lo que va a hacer es bajársela del registro público de Docker, ¿vale? Del registro de imágenes público de Docker. Por cierto, el registro de imágenes público de Docker, lo tengo por aquí, espera un segundito, aquí. Este es el Docker Hub, dockerhub.docker.com, aquí tengo un catálogo tremendo de software en modalidad contenedor, ¿vale? Si me voy aquí, pues desde aquí tenemos un montón de categorías diferentes, bases de datos, herramientas de DevOps, servicios de aplicación, servicios de infraestructura, por ejemplo, uno muy típico es el proxy inverso, el Nginx, ¿vale? Pues aquí tengo mi imagen de Nginx publicada dentro del Docker Hub, donde normalmente aquí lo que es, se especifica de manera bastante exhaustiva, es pues cómo es esta imagen de contenedor, cuáles son las diferentes versiones, qué es el software en sí, en qué puerto, por ejemplo, en este caso, en qué puerto por defecto pues escucha este proxy inverso si yo lo despliego, bueno, me viene un poco toda la información para poder manejarme. Una de las imágenes que hay por aquí, pues será Ubuntu, o Redis, o bueno, pues todas las que IBM, por ejemplo, en su caso, ha querido compartir en este Docker Hub. Hay una cosa aquí que hay que tener cuidado, pues que aquí cualquiera puede subir imágenes y cualquiera se las puede descargar, entonces, pues el tema de vulnerabilidades y demás, pues hay que tener cierto cuidado de no cometer un error. Pero volviendo a la demo que estábamos haciendo antes, yo lo que he hecho ha sido ejecutar un contenedor de Ubuntu y lo que he hecho ha sido meterme dentro. Si aquí, por ejemplo, nos metemos, veis que tengo aquí, pues todo el sistema de archivos de Ubuntu, o si vemos los procesos, por ejemplo, yo solamente tengo, como veis, visibilidad dentro del contenedor de los procesos aislados dentro de ese namespace, ¿vale? Que básicamente, pues esos son los procesos, los puntos de montaje, el espacio de almacenamiento, bueno, todo eso, digamos, que son elementos que son independientes de otro contenedor. ¿Vale? El identificador del nodo, etcétera, etcétera. Bueno, pues con esto, si salimos del Ubuntu, mirad, yo ahora puedo hacer, por ejemplo, lo mismo para que veáis la diferencia desde mi portátil, todos los procesos que estoy ejecutando. Fijaos que dentro del contenedor, pues solamente tengo visibilidad de lo que hay dentro de ese contenedor. Otra de las cosas que podemos hacer es generar imágenes de contenedor. Entonces, mirad, por ejemplo, aquí tengo una pequeña aplicación en Python. Os voy a mandar aquí un saludito, ¿vale? Hola, asistentes al evento de código, ¿vale? Bueno, pues con esto vamos a salvarlo y lo que voy a hacer va a ser construir una imagen de contenedor a partir de este fichero de código fuente. Fijaros que lo que tengo aquí es un Dockerfile muy, muy sencillito, donde básicamente le estoy diciendo a partir de qué imagen base de contenedor quiero construir mi nueva imagen, pues es una imagen de Python, versión 3.8, y luego le voy a hacer determinadas instrucciones, pues para instalarme una librería que me necesito, para copiar la aplicación al entorno del contenedor y para ejecutar, ya esto ya sería en tiempo de ejecución, el Python y la propia aplicación, ¿vale? Entonces, con esto, básicamente, ¿cómo lo invoco? Pues tengo que hacer un docker build menos t, vamos a ponerle el nombre, por ejemplo, pyhello 2.v1, por ejemplo, versión 1 de mi imagen de contenedor y le voy a decir que invoque al dockerfile que tengo ahora mismo aquí. ¿Veis que lo que está haciendo es generar todos los pasos que yo le he dicho y lo que ha hecho ha sido generarme esta imagen de contenedor, pyhello 2.v1, si me voy ahora, por ejemplo, a ver las imágenes las imágenes que tengo, docker imágenes, ¿veis? Aquí ha aparecido de pronto una nueva imagen de contenedor que se acaba de crear. Lo último que me faltaría sería ejecutar esa imagen de contenedor, ¿no? Crear un contenedor, pues para eso, docker run, por ejemplo, en este caso yo sé que este contenedor va a estar escuchando en el puerto 5000, ¿vale? Lo que voy a hacer va a ser mapearlo al host, menos p, al puerto 5000, uno de mi host, y le voy a decir que lo que quiero ejecutar es esta imagen, pyhello 2.v1, ¿vale? Ay, perdón. Me ha faltado una cosita, que es decir que quiero ejecutarla en background, porque si no, no puedo. Esperamos un segundito. Aquí. Menos d, para que lo ejecute de touch y lo ejecute en background, ¿vale? Entonces, si ahora, por ejemplo, hago un curl a localhost 2.5001, pues veis que aquí me está contestando mi aplicación. De esa manera tan, tan, tan rápida he puesto una aplicación, en este caso es una aplicación muy sencilla, pero la he puesto en ejecución. Y ya desde aquí, pues tengo las típicas opciones de Docker para ver, pues, cuáles son los contenedores que tengo en ejecución. En este caso, veis que tengo, pues, este último contenedor que está en ejecución hace 22 segundos. Este es con el que ejecuté anteriormente que tuve que salir. El Ubuntu que ejecuté hace cinco minutos. Todas las imágenes, Docker y imágenes que os enseñaba antes. Bueno, pues ya las típicas opciones de manejo de contenedores en ejecución, imágenes, generación de imágenes, etcétera, etcétera. Vale, bueno, pues esto de una manera muy, muy rápida, lo que sería el manejo básico de Docker. Pero, ¿qué es lo que pasa? Y aquí entramos ya en la siguiente frikiosca, que es la de orquestación. Pues que, evidentemente, como me habéis visto, unos poquitos contenedores, pues, son manejables. Pero cuando entramos en un mundo de microservicios, en el cual tenemos, pues, del orden de imaginaros, para cada aplicación, pues, puede haber entre los contenedores de la aplicación, el frontend, el backend, los contenedores que permiten gestionar el login o la monitorización, todos los contenedores de base de plataforma de trabajo. Bueno, pues podemos tener fácil 50, 60, multiplicar por el número de aplicaciones que puede haber en una compañía mediana, pues, podemos estar hablando de manejar unos 1.000, 1.500, 2.000 contenedores. Esto es inmanejable hacerlo con una interfaz como la que estábamos viendo antes. Por eso surgen tecnologías como Kubernetes, que básicamente lo que me permiten es, pues, gestionar las cosas cuando la cosa pasa a mayores. La cosa pasa a mayores, pues, cuando tengo necesidad de montar un clúster con múltiples nodos, donde van a estar ejecutándose esos contenedores. Cuando me van a venir peticiones de despliegue de nuevas aplicaciones y en función de cuál sea la carga de uno u otro nodo, pues, voy a desplegar esos contenedores en esos espacios, en esas máquinas. ¿Qué ocurre cuando se me cae un contenedor? ¿Qué ocurre cuando se me cae una máquina? ¿Cómo puedo recuperar el servicio? Bueno, pues, cosas así son las que permite Kubernetes. Básicamente, la orquestación. Kubernetes está basado, necesita un runtime de contenedores, pues, Docker o Creo u otros, ¿vale? Para poder funcionar. Digamos que Kubernetes es agnóstico del runtime de contenedores que yo le quiera montar. Y lo que me permite son despliegues inteligentes de aplicación, me permite que en el caso de que haya caídas de un nodo o de un pod, él vuelve otra vez a recuperar el estado previo, permite hacer escalado horizontal para meterle más carga, en caso de que tenga más carga a mi aplicación, poder tener más contenedores que se estén ejecutando de manera paralela, todo el tema de balanceo de carga, descubrimiento de servicios, automatización de esos despliegues marcha adelante, marcha atrás, la gestión de la configuración o de las credenciales, bueno, pues, todos esos elementos, digamos, objetos alrededor de un contenedor básico son los que permite gestionar Kubernetes. Y Kubernetes no es la única tecnología de orquestación, ya imaginaréis que han salido, pues, como Kubernetes otras, muchas. El pasaje Kubernetes, el otro día hice una búsqueda rápida por, en Google, fijaros, pues, los términos de búsqueda, la gran diferencia que hay entre Kubernetes y otros orquestadores, como puede ser Docker Swamp, que es el que, digamos, venía avalado por Docker cuando nació Docker, que está muy bien, yo no lo conozco, pero, bueno, la gente que lo usa dice que es bastante sencillo y que funciona bien, pero, bueno, Kubernetes parece que se ha impuesto, por ejemplo, también Apache Mesos, que parece que tiene bastante complejidad. En cualquier caso, si hay una cosa clara, es que en esta batalla de los contenedores y de lo que está haciendo de contenedores, Kubernetes, pues, se ha impuesto, ¿vale? No, os digo ahora, no os digo dentro de 5 o 10 años, pero ahora mismo Kubernetes es evidentemente el que ha ganado la batalla. Kubernetes, por cierto, es una tecnología que liberó Google hace ya unos años y que, bueno, pues, ahora mismo intervienen, también colaboran muchas empresas, entre ellas IBM, Google, pues, muchísimas empresas del mercado en la evolución de esta tecnología, que, por cierto, es open y que vosotros podéis entrar y descargarosla, ¿no? Si entéis aquí en Kubernetes.io, tenéis toda la documentación alrededor de lo que es Kubernetes, o sea, todo aquel que quiera saber algo sobre Kubernetes, que entre ahí, que ahí tiene todo lo que hay en Kubernetes. Lo que pasa es que es verdad que es una documentación bastante árida. Luego os daré algunos recursos adicionales donde yo creo que eso os facilita un poquito la vida, ¿no? En cuanto a lo que es Kubernetes, la aplicación, digamos, que está configurada ya no en forma de contenedor, sino en forma de pod. Un pod, para Kubernetes, es la unidad mínima, la extracción mínima de ejecución. Entonces, un pod, pues, puede ser un único contenedor, pero, bueno, pueden ser varios contenedores, con su propio volúmenes. En general, asimilaremos el concepto de pod al concepto de contenedor, ¿de acuerdo? Y los pod van a vivir dentro de lo que sería un nodo, cada uno de esos pods con su propia IP y, pues, digamos que convivirían dentro de un nodo, de una máquina física, con otros pods de la misma aplicación u otras aplicaciones que van a estar, digamos, consumiendo esos recursos. Y Kubernetes se va a encargar de manejarlos. ¿Cómo maneja esto Kubernetes? Pues, muy sencillo. Básicamente lo que, muy sencillo, retiro lo dicho. Kubernetes no es sencillo. Kubernetes es complejo, ¿vale? Es complejo de instalar, es complejo de mantener. Para aquellos de vosotros que os hayáis pegado alguna vez con esto, pues, oye, tiene su dificultad, ¿vale? Pero, básicamente, lo que es la explicación es sencilla. Es un nodo master que, básicamente, es el que contiene, digamos, todos los componentes para gestionar el cluster de Kubernetes. Pues, tiene un elemento para interactuar con el interface de usuario, con la línea de comando. Tiene un elemento para planificar todos los despliegues de los pods en los diferentes nodos que hayan a nuestra disposición. Tiene controladores para, bueno, pues, que ocurre en el caso de que haya la caída de un nodo o una caída de un pod, ¿vale? Que esté velando un poco porque todo esto esté, digamos, en buenas condiciones. Y, por supuesto, una base de datos. Clave valor, la referencia de Kubernetes, que es etcd, que, bueno, pues, ahí es donde está almacenado tanto el estado deseado como el estado actual del cluster. Y esto es súper importante porque, al final, lo que hace Kubernetes es reconciliar continuamente el estado deseado, que es lo que yo, como usuario, le digo mediante ficheros de configuración o mediante comandos como luego os enseñaré. Concilia ese estado deseado con el estado real. Entonces, yo le digo, oye, despliegate aplicación, que tienes esta imagen de contenedor y te vas a desplegar en tres pods. Bueno, pues, este estado deseado ya se apañará Kubernetes para poder lograrlo. Yo no tengo que hacerlo. Lo hace él internamente con todos sus mecanismos internos, ¿vale? Entonces, esto es un elemento muy importante porque yo, al final, trabajo con Kubernetes por medio de ficheros de configuración donde le indico lo que quiero y ya Kubernetes, pues, es el que lo ejecuta, lo realiza si puede. Este es el nodo master y estos son los nodos worker. Bueno, más a esto sería el master y estos son los nodos. Habitualmente es como normalmente nos solemos referir, ¿no? Y en los nodos lo que tenemos son dos elementos importantes. Uno es el kubelet, que es como la inteligencia dentro de ese nodo. Esto es una máquina virtual, una máquina física donde ha instalado un motor de contenedores, un docker o un crío, ¿vale? Y el kubelet es el que se encarga de poner toda la inteligencia, de comunicarse con el master, de ver qué ocurre. Y el kubeproxidado, que las comunicaciones son un elemento esencial en Kubernetes, tanto entre los pods como entre los diferentes nodos, etcétera, etcétera, pues, es el que se encarga de velar por todo el tema este de las comunicaciones, ¿no? Bueno, pues, esto en cuanto a arquitectura, digamos, de Kubernetes, alto nivel. Los elementos lógicos que yo tengo que manejar cuando utilizo Kubernetes, pues, también son unos cuantos y conviene conocerlos, ¿no? Cuando yo despliego una aplicación o cuando creo una aplicación dentro de Kubernetes, lo que yo manejo son objetos que se llaman deployment, que básicamente lo que contienen es pues, la imagen o imágenes que yo quiero desplegar, la imagen de contenedor, el número de pods que voy a poner en ejecución, todo el tema de las etiquetas para poder saber de todo eso que os decía antes del número tan amplio de aplicaciones, incluso los componentes dentro de una aplicación para que yo me pueda un poco manejar en todo ese Mare Magnum, un sistema de etiquetados y, bueno, pues, diferentes estrategias sobre cómo quiero desplegar mi aplicación, dependiendo si la aplicación tiene estado, no tiene estado, si es una aplicación de tipo login que necesites estar desplegada en todos los nodos para coger información de cada nodo, bueno, dependiendo del tipo de estrategia de despliegue, lo que se va a crear es, pues, un objeto por aquí debajo que normalmente va a ser un réplica set pero pueden ser otro tipo de objetos, no voy a entrar más en detalle, ¿vale? Pero que al final lo que vamos a tener son pods con los contenedores ejecutándose. Asociado a esos pods pues tendré, evidentemente, la imagen de contenedor que estará asociada a un determinado registro, los ficheros de configuración, los ficheros de configuración que son, digamos, para almacenar credenciales que son los que llaman Kubernetes secretos, entonces, todos esos elementos de configuración externos a lo que sería el pod y que me permiten independizarme de la infraestructura donde se está ejecutando para yo tener todo esto definido en un fichero de configuración y abstraerme de los elementos físicos de ejecución, como bien indica el 12factor.net, pues, lo tengo aquí definido dentro de estos ficheros adicionales. Evidentemente, tanto los pods como los contenedores son efímeros, cuando el contenedor muere, muere todo lo que lleva, entonces, si quiero mantener o persistir los estados, pues, necesito utilizar volúmenes, bueno, pues, también podemos manejar volúmenes dentro de Kubernetes y los contenedores, los pods, necesitan ser también accesibles, bien desde otros pods o bien desde fuera. Para eso también utilizamos un objeto muy típico que es el objeto servicio que lo que me permite es definir la manera en que yo ataco a un pod desde fuera, desde un navegador, desde una aplicación, desde un API, etcétera, etcétera. Y luego en ese sentido hay un objeto un poquito más complejo que es ingres que ya me permite pues cosas un poco más avanzadas en cuanto a terminaciones SL, en cuanto al rutamiento, gestión de dominios, bueno, pues normalmente esto lo suelen implementar tecnologías tipo Nginx o Traffic y demás, pero vamos, esto digamos que digamos serían elementos asociados al propio Kubernetes, ¿no? Entonces, bueno, dejadme antes de entrar en OpenShift que os enseñe pues un poquito sobre Kubernetes, ¿vale? Vamos a irnos aquí a mi línea de comandos, vale. Bueno, antes de eso os voy a enseñar un poco más en vivo y en directo cómo, qué pinta tiene un clúster de Kubernetes, por ejemplo, en la nube de IBM. Esta es una de las cosas que vosotros vais a poder utilizar y cacharrear si utilizar los promo codes que os vamos a dar a los que habéis asistido a este seminario. Entonces, dentro de lo que sería el dashboard de IBM Cloud que es donde estoy yo ahora mismo logado, yo tengo aquí un entorno de contenedores de Kubernetes donde tengo pues aquí mis clúster, ¿no? Yo tengo aquí mi clúster de Kubernetes que se llama QvCluster y que ahora mismo pues tiene un nodo de trabajo, un único worker node que está en ejecución, ¿vale? Es bastante austero. Mis worker nodes pues como veis tienen una IP privada, tienen una IP pública, tienen una capacidad determinada que yo he dado cuando me aprovisiono un contenedor, o sea, perdón, un clúster de Kubernetes, ¿no? De hecho, por ejemplo, si lo veis, yo desde aquí puedo irme al catálogo, me voy a los servicios de cloud de IBM, si me voy a la sección de contenedores, veis que aquí tengo tanto el servicio de Red Hat OpenShift, que ahora entraremos un poquito más adelante, tengo un registro de contenedores privado y tengo el servicio de Kubernetes Vanilla, ¿vale? Este sería el proyecto OpenShift Kubernetes. Yo desde la cloud de IBM puedo directamente aprovisionarme un cluster gratuito, ya lo tengo desplegado por eso no me deja, pero puedo desplegarme un cluster tanto de Kubernetes como un cluster de OpenShift, ¿no? Por ejemplo, si elijo un cluster de Kubernetes, básicamente le voy a decir dónde lo quiero desplegar, si lo quiero desplegar en Norteamérica, lo quiero desplegar en Europa, si lo quiero desplegado en múltiples zonas o en una única zona, dependiendo un poco de los requisitos de alta disponibilidad de mi cluster y cuántos nodos de trabajo quiero desplegar, pues en este caso lo digo que tres, ¿no? En función de lo que yo le vaya diciendo, pues aquí me va a ir estimando el coste que va a tener ese cluster de Kubernetes. Fijaos que el nodo master no es un problema para mí y el aprovisionamiento simplemente es dar un clic del ratón, todo lo que es la instalación, la configuración de todos esos entornos, la conexión del máster con los nodos de trabajo, que os decía antes que es un tema complejo, pues desde la cloud IBM se facilita muchísimo, ¿no? Entonces yo desde aquí le podría incluso hasta decir la infraestructura física en la que quiero que se monte este entorno, ¿no? Ya sea dedicado, físico, virtualizado, esto es interesante de cara a que hay determinadas cargas de trabajo que por la razón que sea pueden necesitar mucho más peso en cuanto a una infraestructura basada en CPUs, GPUs, memoria, dependiendo del tipo de cargas que yo quiera desplegar ahí, si son más analíticas, si son de otro tipo, ¿no? Entonces tengo siempre desde aquí la capacidad de aprovisionarme mi clúster de Kubernetes o de OpenShift y además es gestionado por IBM, de manera que tanto lo que es la instalación como la evolución, el parcheado y tal, pues es responsable de IBM y también todo lo que es la gestión del nodo master. Yo solamente tendría capacidad de acceder a mis nodos de trabajo, ¿vale? Entonces, dicho esto, volvemos a través a nuestro clúster de Kubernetes que lo tenía por aquí. Pues que os quería enseñar una cosita que es interesante también y es que yo desde aquí, veis que tengo aquí una opción de DevOps que no nos da tiempo a entrar en demasiado pero que sepáis que también dentro del propio clúster de Kubernetes asociado a dicho clúster yo puedo añadir un entorno de DevOps donde puedo desde programar me dice que me lo otra vez me deja, como os digo, ese entorno de DevOps me permite poner en funcionamiento un entorno de despliegue e integración continua, un entorno de programación, tengo un GitHub también asociado, voy a entrar aquí, no sé por qué se me ha desconectado la sesión, pues aquí, si entramos aquí en lo que llamamos nosotros toolchain, como os comentaba antes, lo que tengo es un entorno de programación, tengo un JIT para dejar mi código y tengo un delivery pipeline donde voy a poder gestionar pues todo lo que es el proceso de despliegue e integración continua con las diferentes fases que en mi entorno de DevOps pues yo quisiera poner, un entorno de construcción por ejemplo para generar las imágenes, un entorno donde voy a contenerizar y voy a generar el contenedor en sí, un entorno de despliegue, bueno pues yo veis que todo esto lo puedo manejar de una manera más o menos visual desde lo que es el entorno de DevOps de Kubernetes, ¿vale? Que si veis que esa opción también la tenéis a vuestra disposición dentro de la cloud de IBM y si volvemos otra vez aquí a nuestra línea de comandos pues déjame que os haga otro ejemplito con Kubernetes, ¿vale? Entonces voy a, como se me ha deslogado antes, voy a ver que me deje deslogarme en la cloud de IBM, voy a coger el token de acceso que me da ¿vale? Ya estamos logados, vamos a meternos en el grupo de recursos de default que es donde tengo yo desplegado mi clúster de Kubernetes, ¿vale? Y con eso, fijaros que yo desde aquí ahora puedo por ejemplo ver dentro del servicio de Kubernetes los workers que tengo desplegados en el clúster que es el que os he enseñado antes. Esto me da información interesante que es la misma que yo os he contado antes pero que voy a utilizar luego básicamente la IP de mi nodo tanto pública como privada, ¿vale? Otra de las cosas que puedo hacer es interactuar desde aquí con Kubernetes QVCTL, ¿veis? Desde aquí yo puedo interactuar de la misma manera que interactuaría con un clúster de Kubernetes montado en otro entorno, en local, un clúster de Kubernetes completamente open source, pero estoy atacando al clúster de Kubernetes de la cloud de IBM, ¿no? Entonces, pues por ejemplo puedo decirle get pods. Va a decir que no tengo nada posiblemente porque no tengo aquí ahora mismo nada desplegado. A ver si tengo algún pod. Vale, no tengo ahora mismo ningún recurso. Pues es lo que voy a hacer. Entonces, os enseño aquí rápidamente dos ficheritos que voy a crear para que veáis cómo genera una aplicación utilizando Kubernetes donde uno de ellos es lo que llamamos el deployment, esto básicamente es un fichero YAML donde yo especifico cómo es una aplicación, cómo voy a desplegar mi aplicación, donde digo que por ejemplo quiero montar tres réplicas, tres pods, le doy nombre a la aplicación y además aquí esto es importante, le digo la imagen base de la cual partimos que es una imagen de IBM del registro de Docker que se llama guestbook v1. Esta es la imagen de la cual yo luego voy a generar la imagen de contenedor. Entonces, desde aquí yo le podría decir pues qvctl create-f y aquí es donde le digo el ficherito guestbook-deployment.yaml con eso lo que me va a crear ¿veis? es el deployment con todo lo que el deployment lleva asociado que ya lo veis que son los pods, etcétera, etcétera. Pero aparte de eso voy a crearle un servicio voy a crearle un servicio para que esté escuchando mapee el puerto 3000 que es donde está escuchando el contenedor a un puerto de tipo no de port que es uno de los tipos de servicios que os se contaba antes que había, ¿no? Entonces, vamos a crear el servicio ¿veis? Siempre a través de un fichero YAML entonces en este caso facebook-service.yaml y con eso tengo ya el servicio creado. Si ahora yo me voy a qvctl get all ¿vale? Con eso vemos todo lo que me ha creado él. Me ha creado tres pods que están ya en ejecución hace 40 segundos me ha creado un servicio que está escuchando en el puerto 31291 ¿vale? Y además tengo los réplicas el deployment etcétera, etcétera todos estos objetos. Entonces, vamos a irnos si queréis directamente a la IP pública que tenía antes para que veáis que esta aplicación ya está en ejecución y escuchando. Esta es la IP pública el puerto era el 31291. Entonces, si me vamos aquí vamos a abrir una ventanita nueva de navegador. 31291 291 ¿vale? Pues aquí tengo mi aplicación ya está aquí en ejecución. Hola saludos aquí coding segunda aplicación desplegada ¿vale? Y yo desde aquí pues le puedo hacer determinadas cosas para que veáis cómo funciona Kubernetes ¿no? QVCTL por ejemplo escalar y le voy a decir que quiero no 3 no 3 pods que quiero 10 por ejemplo réplicas igual a 10 del deployment guestbook ¿vale? Ya me la he escalado. Si nos vamos ahora por ejemplo QVCTL get pods veis que ahora tengo los que tenía los 3 que tenía antes y los que tengo ahora para que veáis esto un poquito mejor voy a hacer aquí vale vamos a hacer esto un poquito más grande para que lo veáis bien por ejemplo una de las cosillas que yo le puedo hacer es decir que me quiero cargar un pod determinado ¿vale? Entonces pues puedo decirle QVCTL delete pod y le voy a decir por ejemplo pues este de aquí que me da un poquito de rabia el que acaba en KG y le voy a decir que se lo cargue ¿vale? Fijaros que como el estado deseado que yo le he dicho es que oye que yo quiero 10 no quiero 9 si pasa algo y se rompe el pod pues oye vuelvo otra vez a redesplegarmelo y efectivamente veis como de nuevo ha vuelto a generar a ver si se ve ¿vale? un nuevo un nuevo pod a ver si está ya en ejecución ¿vale? aquí veis un poco la diferencia 25 segundos este es el nuevo que acaba de montar después de que yo le dijese que me cargaba uno a saco entonces él siempre está intentando reconciliar esos estados ¿vale? bueno pues para que veáis esto es un poco lo que Kubernetes a grandes rasgos y de manera muy rápida pues puede pues puede hacer entonces nos falta el último el último frikiosca que sería OpenShift y con OpenShift lo que yo tengo a mi disposición es un entorno basado en Kubernetes porque es el corazón de OpenShift pero con muchos elementos alrededor tanto desde el punto de vista de plataforma pura como desde el punto de vista de servicios que se ofrecen a los desarrolladores o a la gente de operaciones y con un catálogo de software bastante grande para que yo pueda desplegarlo dentro de lo que sería el clúster de Kubernetes aparte de temas de gestión de los monitorización etcétera etcétera básicamente esto sería un paquete integrado que yo monto dentro de una determinada compañía que además puedo montar en entornos físicos virtuales en entornos locales en diferentes proveedores de cloud no solamente la cloud de IBM sino Amazon Google Azure todo eso se puede montar en modalidad OpenShift para utilizar exactamente de la misma manera que utilizo en mi entorno local en la nube la misma plataforma OpenShift y que además está basada como os digo en Kubernetes con una plataforma certificada como Red Hat con soporte de Red Hat con todo lo que son los empaquetamientos para gestión de microservicios un catálogo bastante importante de software herramientas que facilitan mucho la vida del desarrollador desde entornos de codificación línea de comando entornos de display y interacción continua una gestión de múltiples clúster porque puedo tener en un entorno híbrido clúster en local y clúster en proveedores de Amazon o Azure que puedo tener un único panel de control para poder gestionar todo eso desde mi propia plataforma de OpenShift ¿vale? Bueno, pues básicamente un entorno adicional que suma a lo que ya por sí da Kubernetes con un montón de facilidades que os voy a enseñar a continuación así de manera muy rápida porque ya nos vamos quedando sin tiempo ¿no? La distribución gratuita de OpenShift se llama OKD pero la distribución ya comercial sería Red Hat OpenShift entonces nada dejadme que entre aquí un segundito para que veáis cómo creo una aplicación en OpenShift ¿vale? Esto sería digamos la interfaz ya vamos a dejarnos un poco de unidad de comando esto sería una interfaz web que es la que me proporciona OpenShift desde aquí veis que yo tengo acceso tanto a la parte de administración como a la parte de developer si me voy a la parte de administración pues por ejemplo puedo crear un nuevo proyecto ¿vale? un proyecto que le voy a llamar demo keep coding keep coding ¿vale? y con eso me crea mi proyecto con todos los recursos que necesito para poder funcionar con Kubernetes ¿vale? una de las cosas súper interesantes que tiene OpenShift es la manera en la que yo puedo crearme una nueva aplicación por ejemplo a partir de un repo de JIP yo utilizo por ejemplo este ejemplo que tengo aquí este repo yo puedo directamente crear una aplicación porque OpenShift reconoce cuál es el código fuente y me propone que esta es una aplicación no de JS que esta será la imagen base para poder construir mi aplicación y yo lo único que tengo que decirle pues es el nombre de la aplicación vamos a poner aquí demo keep coding y este por ejemplo va a ser el 001 ¿vale? con esto en principio deberíamos poder crear nuestra aplicación a ver por qué no va ¿vale? ahí tenemos nuestra aplicación fijaros que en esta vista que a mí me encanta es la vista de topología y desde aquí tengo un poco el control de todo lo que yo requiero para desplegar mi imagen de contenedor fijaros que aquí lo que va a crear es un pod con lo que sería mi aplicación y está ejecutando un build si nos metemos aquí en los logs pues básicamente lo que está haciendo es hacerse un clone del repo de GitHub y él como le hemos dicho que la imagen o ha identificado que la imagen base es una imagen de Node.js va a generarme automáticamente un Dockerfile va a generarme automáticamente una imagen con la aplicación la va a subir al registro privado por supuesto que tiene OpenShift y a partir de ahí va a hacer el push y va a desplegar mi aplicación todos estos pasos automáticamente los está haciendo por mi OpenShift utilizando este mecanismo que os comentaba que es el source to image donde básicamente aquí os lo pongo un poco resumido yo como desarrollador oye yo no quiero problemas de tener que conocer la infraestructura cuál es el entorno de despliegue cuáles son los pasos para desplegar yo quiero dejar mi código en JIT y a partir de ahí que se genere lo que se tenga que generar como desarrollador es bastante habitual esto entonces yo genero mi código le digo que quiero montarlo en OpenShift y él ya automáticamente me va a coger una imagen base que puedo tener o bien en un registro privado o en un registro público y a partir de ahí hacerme el despliegue que es lo que me está haciendo ahora mismo volvemos otra vez a nuestra a nuestra página veis que aquí ya se ha hecho el push si me voy aquí a la vista de topología de nuevo veis que ya se ha generado la nueva aplicación el pod ya está corriendo yo desde aquí también igual puedo entrar a ver los detalles del pod cuál es el consumo de memoria etcétera etcétera y por supuesto que puedo acceder también en este caso es una pequeña aplicación web de ejemplo me genera también un servicio y me genera además una ruta para poder acceder desde la interfaz web pues en este caso aquí tendría mi aplicación para poder directamente entrar e interactuar con ella vale pues básicamente fijaos las formas tan distintas de manejar o crear aplicaciones en estos mundos de contenedores desde Docker hasta OpenShift vale pues esto es un poco lo que os quería comentar dejadme nada dos minutitos para que os cuente un tema que creo que es súper interesante para vosotros si os habéis quedado con ganas de más ya os decía que a través de este enlace os podéis crear cuenta en IBM Cloud vale con eso podéis acceder como he dicho yo antes al dashboard de IBM Cloud una de las cosas interesantes para poder acceder también al clúster de Kubernetes es el promo code que os decíamos antes ¿no? esto es muy sencillito de montar me voy a ir aquí pues otra vez al a la página de IBM vale desde aquí desde manage vais aquí a cuenta os pasaremos un código y desde aquí os vais a con settings bajáis 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 por aquí y aquí tenéis códigos de suscripción y demás apliquéis el código que básicamente es poner el numerito que os pasemos y con eso lo que os permite es poder entre otras cosas crear clúster de Kubernetes porque por defecto la entrada a IBM Cloud es gratuita pero uno de los servicios que no permite crear es el de Kubernetes entonces con el promo code lo vais a poder generar vale lo vais a poder crear y creo que vais a tener además como 4 o 5 meses de acceso no solamente a este servicio sino a servicios adicionales para que podáis probar otros muchos servicios que hay en la cloud de IBM a vuestra disposición y otra cosa interesante es que además tenéis un laboratorio interactivo que es este el OpenShift Open Labs si entráis a este enlace podéis aprovisionaros un OpenShift por horas 5 o 6 horas aproximadamente y tenéis aquí tutoriales súper interesantes para poder ejecutar dentro de ese laboratorio y cacharrear con ese OpenShift que os va a montar en local en local no en la nube de IBM vale pues poquita cosa más como la presentación la vamos a compartir con vosotros aquí tenéis un montón de enlaces en los que podéis acudir os recuerdo que la página de developer en IBM developer.inv.com tenéis acceso a la página en español pero también tenéis recursos en inglés en developer.inv.com con un montón de tutoriales vídeos artículos para que os pongáis las pilas ya no en contenedores sino en otras muchas tecnologías alrededor de contenedores como estas que veis aquí que alrededor de la tormenta perfecta que comentábamos pues tenéis un montón de temas no hemos hablado de operadores no hemos hablado de Istio no hemos hablado de Keynative que es una tecnología serverless súper chula también alrededor de Kubernetes bueno pues hay muchas cosas que ya por no marearos más pero que sepáis que hay y bueno si tenemos la oportunidad de seguir viéndonos aquí con vosotros en Keycoding pues igual tenemos la oportunidad de hacer alguna charla sobre estas cosas así que nada yo por mi parte ya quedo a disposición vuestra para las preguntas que si habéis tenido alguna pregunta en el chat sé que queda poquito tiempo pero bueno nos lanzamos alguna pregunta todavía vale de momento hay felicitaciones en sí mismo que la presentación es muy buena ¿cómo se administra la seguridad en OpenShip? si preguntan pues mira dentro de lo que es la parte de administración que no me ha dado tiempo a verlo tenéis muchísimas opciones ¿vale? una de ellas es la parte de seguridad por supuesto desde por ejemplo la administración de secretos para todo el tema de las credencias que os comentaba antes administración de usuarios administración de acceso a recursos todo eso dentro del panel de administración accesible por supuesto desde interfaz web pero también desde línea de comando ¿vale? o sea que es una de las capacidades evidentemente desde el punto de vista de seguridad más importantes de OpenShip pero como eso como la seguridad administras todos los objetos que hay alrededor de Kubernetes y objetos adicionales que te pone OpenShip a tu disposición como los operadores que no sé si habéis oído hablar de ellos pero vamos es que hay que hablar de operador en algún momento porque todo lo que se despliega en OpenShip evidentemente son objetos de Kubernetes pero va embebido en el concepto operador que es en lo que se basa OpenShip vale a ver también había el texto a ver el testing de los contenedores o apps creadas en OpenShip ¿existe alguna opción incluida en él para hacer eso? ¿se entiende? bueno entiendo que lo que buscas es un entorno de ciclo de vida de desarrollo que incluye que incluya la parte de testing antes de que yo digamos promocione mi imagen de contenedor a algo que ya sea desplegable entonces por supuesto que sí uno de los elementos que ofrece OpenShip es un entorno de CICD de despliegue integración continua que yo puedo enganchar con diferentes herramientas o diferentes entornos para poder asegurar que pues la fase de testing es una de las que se pasan o bien aquí en mi máquina antes de ponerlo en el siguiente entorno de display con integración continua o la parte de pruebas habitual que hacemos en un entorno de pruebas claro que sí bueno genial como le decía yo a Luis a comienzo del webinar mañana no tan solo le vamos a enviar este mail con el video este que lo vamos a subir a YouTube vamos a seguir colaborando con IBM tenemos planeados un par de webinars más así que tampoco le escurramos toda la sabiduría a Luis que tiene para hablar de estos temas que menciona muy superficialmente muy profundo seguramente y podemos generar bastante más contenido así que nada más por hoy vamos a ir cerrando nos despedimos de ustedes mañana como les dije vamos a enviarles estos códigos proporcionarios en mail algunos enlaces que puedan interesarles también va a estar subido en YouTube y cualquier duda o consulta la van a poder ir haciendo en los comentarios del canal de YouTube donde subamos donde lo pueden ver en la repetición pueden ir haciéndola ahí o quizás por por LinkedIn a Luis o lo que sea pero preguntas obviamente abiertas hay un par de dice IBM Cloud conoce la iniciativa Gaia X de la Unión Europea ¿te suena? no bueno luego nos cuentas Paco Calvo nos cuentas de qué va esa iniciativa porque capaz que nos interesa Paco Calvo de hecho Paco Calvo igual te conozco después se escriben ahí por LinkedIn y quedamos todos en contacto muchísimas gracias Luis hasta la próxima y cerramos por hoy hasta la semana que viene muchas gracias a todos por estar hasta luego muchas gracias chao gracias